Ahora mismo nos encontramos en otro sitio, diferente de donde hemos estado antes, arriba en el cerrito, como se suele decir, el Gurugú, nos encontramos aquí en la base. Se me olvidaba antes de decir que gracias a todo lo que hemos visto de ahí, de los caminos, los pinos y todo ese tema, gracias al ingeniero que hubo aquí entonces, don José Lara Alén, que estuvo bastantes años hasta que se marchó a Madrid, ese como ingeniero jefe, Jaime Vegas Terrón, que entonces estaba también de ayudante, José Luis Ayala de la Sotilla, que eran los jefes que había, que entonces había menos gente en lo que era el antiguo patrimonio, pero se trabajaba más que ahora, porque ahora la verdad es que hay un montón de gente en las oficinas que no se sabe nada más, que yo creo que no hacen nada más que mover papeles que se echan de un sitio a otro, y gracias a ellos se hizo todo esto de la zona verde de aquí, de las nieves, e incluso los caminos que el técnico entonces estaba, Narciso Killer Díaz, que nos tocaba estar con los caterpillas por aquí haciendo los caminos. Gracias a todos ellos existen hoy todos estos pinos, que yo me tocó regar muchas feces y andar peleando y traiendo la planta, que traíamos hasta la gente de la puebla de Montalbán, que por cierto algunos de ellos, al día siguiente que venían no volvían más, porque era entonces trabajo un poco más duro quizás que ahora, porque ahora repito, en las oficinas no hay nada más que gente que yo creo que no hacen nada más que mover papeles burocráticos, como se suele decir, pero los trabajos al campo no sale nadie, y gracias a esos técnicos y esos ingenieros hoy se ven muchas plantitas de estas. Así que me alegro Aurelio de que vayamos fiéndonos y luchemos por los caminos y las plantas, que es la que nos dan la vida. Venga, un abrazo Aurelio. Gracias a ti. Nada, hasta luego.